Música Yo estaba ya durmiendo cuando me llamaron que el río estaba metiendo y cuando salí ya el agua venía ahí en la puerta, pues no fue de salir apenas Luego la avalancha y eso fue cuestión de 20 o 15 minutos, el agua ya nos daba a esta altura y nos tuvieron que haber salido rapidito y el agua invadió, tumbó las paredes, tumbó todo esto y cuando lo tumbó ya no estábamos aquí y habíamos salido Fue una fuerte lluvia en el municipio apartado de la Serranía de Avive, lo cual le ocasionaron una inundación en 17 barrios, 3 veredas y 2 corregimientos del municipio Tenemos 2.500 familias damnificadas, tenemos aproximadamente 10.000 personas damnificadas Tenemos todas las vías colasadas, todas las viviendas de este sector prácticamente no les quedó nada Desde esa misma noche estamos asistiendo con ayuda humanitaria a las personas damnificadas Pero nos hemos concentrado en los lugares más vulnerables, en los lugares más cercanos al río porque fueron las personas que lo perdieron todo Cuando nos dimos de cuenta fue inesperable porque no dio tiempo sino de salvar vidas Porque cuando quisimos sacar todo y venir por las cosas a organizar, sacar las personas Los niños, tengo tres nietos y mis dos hijas Cuando quise regresar ya no había nada, ya todo estaba inundado La doctora María Dulce a través de la Fundación de Todos los Voluntarios Primero nos vinieron a visitar a ver qué necesitábamos Y no demoraron 20 minutos de habernos visitado cuando ya teníamos el agua que era lo más necesitado, más necesario porque no teníamos agua en ese momento del acueducto Ahorita estamos asistiendo las familias con kit de aseo, con mercados Inicialmente empezamos trayéndoles los alimentos preparados porque las viviendas quedaron totalmente destruidas o en otros casos quedaron con todo el menaje de la casa destruido, lleno de barro La Fundación María Luisa ha estado trayéndoles el almuerzo y también la cena El agua no ha podido faltar, el agua potable, no pueden faltar las colchonetas El primer día que no teníamos la gestión de la donación les tocó dormir sentados Estoy muy agradecida de la Fundación de la doctora María Luisa porque es la única que recibió ayuda Me han entregado mercados, kits, ropa, toallas, tendidos, comida, todas las ayudas que he recibido me las han entregado los voluntarios, todas las ayudas que he recibido, de particular nada Para mí significa mucho, no vienen solamente a ver qué necesitamos, sino que vienen con todo lo que necesitemos La verdad, con todo nos han ayudado, con cobijas, con colchones, con todo Todos están pendientes de todo, es la única entidad que nos ha colaborado La Fundación María Luisa tiene un equipo muy bien organizado Entonces confiamos en ellos y por eso les estamos entregando para que las cosas lleguen realmente donde lo han damnificado con las personas que están haciendo el trabajo social adecuadamente Nos unimos varias personas del comercio, en el cual optamos por buscar el apoyo de la Fundación María Luisa Y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos, muy satisfechos por la labor que se hizo Todo este equipo de trabajo que hay en la parte de atrás, lo han entregado todo Han llevado muchas sonrisas, han llevado muchas ganas de salir adelante La verdad es que un Dios les pague a todos porque es algo muy bonito lo que están haciendo La doctora María Luisa nos ha asistido por muchos lugares Hemos pasado las 10.000 ayudas, seguimos hoy y los días que vienen seguimos asistiendo en esta ayuda humanitaria Esta situación ha movido el corazón de muchas personas, ha movido el corazón de toda la región del Urabá Hemos recibido donaciones desde Montería, en este momento vienen en camino donaciones, ayudas desde Medellín También hemos recibido ayudas desde Bogotá Inmediatamente la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, desde el municipio de Medellín Convocó al equipo de voluntarios y también a esos donantes Que siempre han estado atentos al llamado de la Fundación para apoyar y para brindar ayuda a las personas que necesitan Se dio el éxito en tiempo récord de enviar más de 20 toneladas de ayuda A todas estas personas que se vieron afectadas, más de 7 barrios en este municipio La doctora María Luisa activó los voluntarios aquí en la zona de Urabá Porque todos los municipios de Urabá, desde Capurganá, Acandí, Chigorodó, Carepa, Turbón, Ecoclí Nos unimos todos los voluntarios de la zona de Urabá a llevar esta ayuda humanitaria Realizamos esta jornada de ayuda humanitaria en apartado, beneficiando más de 300 personas En el que la doctora María Luisa trajo muchas ayudas, electrodomésticos, utensilios de cocina, camas, sábanas, ropa, kit de aseo, kit de inviernos, kit de escolares Fue una jornada que se llevó el día de hoy de mucha felicidad Las personas se sintieron apoyadas por la Fundación y por la doctora Fue una sorpresa muy grande y muy alentadora porque no sabemos dónde íbamos a estar durmiendo Porque dormíamos en los colchones mojados Y al recibir esa sorpresa, ese regalo tan grande de tener colchones, cama Eso fue algo muy gratificante y dándole gracias a la doctora María Luisa por esa maravillosa obra que nos ha hecho A nosotros, a mí y a todos aquellos que han sido beneficiados con la Fundación a través de la doctora María Luisa Estoy muy agradecida también con la Fundación de la doctora María Luisa que me ha servido muchas cosas Yo no pensaba recibir todo lo que yo he recibido de esta Fundación Me han tratado muy bien, le doy gracias a Dios todo poredoso porque no puedo decir De todos los colaboradores de la Fundación, todos me han tratado muy bien He recibido muchos obsequios de la Fundación Nunca pensé que iban a llegar donde mí, así como ya estaba del pantano Y siempre llegaba y me abrazaba y me decía que no te mieda de lo que me estaba pasando Muy agradecida estoy con la Fundación porque yo no pensé recibir esto que tengo ahora No, tú te fifthas a estar a escucharlo Y siempre somos todos los colegios de la semana Y siempre está pasando Y a Thdone Y siempre te empiezan Y siempre te�fo